Bueno señores, usted sabe que hemos comenzado esta sesión Los Cortitos con Cléder Pérez y no traemos señores, bueno les explico, esta es una sección o unos cortos de informaciones que aparecen en la tarde, en la mañana y eso, pero que usted debe ser informado automáticamente señores. Ustedes se acuerdan de Maxi Montilla, el hermano y cuñado del presidente Danilo Medina señores, el pulpo eléctrico. Bueno señores, nosotros le vamos a presentar una serie de fotos y de seguimientos que le han dado a él, señores. Según me cuentan, este 31 de diciembre, Maxi Montilla iba circulando por una calle de la ciudad de Santo Domingo y se percató señores que habían dos carros dándole seguimiento. ¿Qué pasa señores? Al ver que le estaban dando seguimiento, Maxi Montilla llama a un amigo y le cuenta lo que le está sucediendo. Ese amigo le dice, bueno, coge por la avenida Lincoln para que tú por ahí hay una patrulla para que tú llames esa patrulla y lo puede interceptar por esa avenida. Bueno señores, así mismo lo hizo él, llamó a esa patrulla, llamó al 911 señores y procedieron a interceptar a esos dos vehículos. Oh señores, dos personas que pertenecen al DNI. ¿Qué pasa señores? Según la información que hemos obtenido, se dice que como Maxi Medina es el pulpo eléctrico, hay un agente del gobierno que indirectamente, supuestamente puso al señor Luis Soto en el DNI, como todo el mundo lo conoce, las tres letras, todo el tres letras, es el DNI. ¿Y qué pasó señores? Que cuando la patrulla detuvo a los dos vehículos, hay uno que se fue pero pudieron agarrar uno, vieron que era un capitán de la Fuerza Aérea Dominicana, adscrito señores al DNI y un raso de la institución. Así señores que esta gente se identificaron, fueron llevados, le vamos a presentar, en un momento le vamos a subir para que usted vea la secuencia. Cuando esta patrulla intercepta a este capitán, señores, le tiraron fotos donde aparece prácticamente encapuchado, parece señores que Maxi Montilla iba a ser secuestrado o iba a ser matado en esa escena y como él se dio cuenta, señores, no pudieron hacer nada. Lo que dice Maxi Montilla es que como él está en el negocio eléctrico, que esa persona que es del gobierno, que es un exfuncionario del presidente Hipólito Mejía, que dice que él es que dirige el DNI y lo que quiere esa persona, quedarse con el negocio que tiene Maxi Medina, que mueve, señores, alrededor de cinco mil y seis mil pesos y de seis mil pesos, señores, cada vez que hace una compra el Estado. Entonces, esta persona está siendo perseguida. Yo espero que el presidente de la República, Luis Abinader, señores, y Luis Soto, que para mí es un abogado muy serio, lo conocí, no sabía que tenía conocimiento de seguridad y todo eso, pero bueno, ya está ahí y creo que hay que darle una oportunidad que debe de aclarar esto, señores, de este prácticamente de un secuestro frustrado, gracias a la gallardía, señores, de Maxi Montilla, cuenta que lo estaban siguiendo. Yo estoy muy asustada porque ya usted sabe que hace treinta días secuestraron a un empresario que también, señores, que también era proveedor del Estado y hacía negocio con el Estado. Entonces, si este gobierno, señores, deja que esa maquinaria de extorsión y de secuestro se maneje en este país, está muy feo todo. Entonces, el presidente de la República debe de investigar esto, el Ministerio Público, señores, la Policía Nacional y todo el que tenga que ver en materia de investigación sobre este caso de Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina y hermano de su esposa, doña Candy de Medina, señores. Si se hace como una empresa de extorsión y de chantaje y de secuestro, aquí nadie tiene cabeza segura. Ya ustedes saben, señores, suscríbase con nosotros, señores. Danos a seguir en la Tora 18, que es mi principal red social, la Tora.tv de nuestro periódico digital, la Tora punto con, señores, y de Claudina Pérez 18, señores, para que todos lo demás, señores, son son nivelo. Aquí está la verdadera información con los cortitos, la Tora.